Oh Carol, soy un loco de atar Porque te quiero, aunque me trates mal Me hieres y me haces llorar Mas si me dejas, muero sin dudar Sabes que no habrá ninguna otra Tú eres especial Dime que nunca me vas a dejar Siempre te querré, querida mía Te partes bien o mal Oh Carol, loco estoy por ti Oh Carol, soy un loco de atar Porque te quiero, aunque me trates mal Me hieres y me haces llorar Mas si me dejas, muero sin dudar Sabes que no habrá ninguna otra Tú eres especial Dime que nunca me vas a dejar Siempre te querré, querida mía Te partes bien o mal Oh Carol, loco estoy por ti Me hieres y me haces, muero sin dudar Me hieres y me haces, muero sin dudar